hola hola cómo están todas mis chiquillas y mis chiquillos aquí les habla su amiguita sammy le te doy una muy pero muy bienvenida a mi canalito corazoncito verde y como puedes ver el día de hoy vamos a estar hablando de las orquídeas para que para todos aquellos amantes de las orquídeas hoy vamos a estar hablando más que nada cómo lograr la floración en nuestras orquídeas y pues como pueden ver aquí yo tengo algunas que pues ya están este costo con sus florecitas algunas ya perdieron algunas flores pero aquí les voy a enseñar algunas bueno mis corazones para que tus orquídeas te florezcan tienen que tener mucha pero mucha luz y cuando yo les digo luz no quiere decir que les tiene que dar el sol directo si si a tus orquídeas te les da el sol directo se te van a quemar tus hojitas se te van a quemar se van a tostar y pues no no les va a gustar pero como pueden ver miren aquí tengo algunas de mis bellezas yo si no tienen orquídeas yo les recomiendo orquídeas a mí lo más que amo de las orquídeas es que ellas te florecen todo el año te florecen especialmente en el invierno que el invierno a veces no te sal no sale el sol y está como como un poco triste entonces pues tienes flores en tu casa todo el invierno y pues alegran el corazón alegran el alma alegran la vida y pues miren aquí yo tengo unas chiquitas que como les digo algunas ya ya se les cayeron pero aquí tengo estos colores hermosos que antes de que terminen se las quería compartir miren qué cositas tan tan ternuritas tan chulas y pues miren como aquí pueden ver aquí está otra que pues todavía no sus botoncitos todavía no no se han abierto miren qué bonitos y luego está que ya miren ella ya está terminando de florecer miren sus florecitas blancas yo soy muy pero muy amante de las flores blancas me encantan las flores blancas y luego aquí tengo otra con miren esas florecitas esta orquídea corazones dejen les cuento que yo ya tengo mucho tiempo con esta orquídea y la le puse pequitas a esto orquídea la llamamos pequitas porque por sus flores que tienen esas manchitas así por eso le puse pequeñas pero ella aquí hay aquí está la mamá miren esta es la mamá y este es es su hijo es su cake y aquí miren tiene su cake y este ella está grande y les digo él es el que me está dando todas estas flores y esta es la segunda vez que él florece déjenles cuento es la segunda vez que florece y este yo lo tengo que lo tengo que separar porque miren que sus raíces están muy grandes ya pero si se fijan allí le quiere salir otra varita aparte de la que ya tiene y este yo la voy a luego la voy a voy a esperar a que termine de florecer a ver si la retiro del lo retiro de la mamá madre yo nunca he retirado el cake y de las de las madres así que si alguien tiene una sugerencia bienvenida les digo miren él él ya tiene esas raizotas grandes y pues va a llegar el momento que pues si lo voy a tener que separar pero por el momento miren la mamá está está bien está en muy buenas condiciones la mamá así que por eso no no me preocupo pero si les digo miren él me ha florecido dos veces y la verdad que si me ha dado muchas flores ese cake y me ha dado muchas flores y pues está muy sanito está muy sano él y pues les digo mis mis chiquillas y chiquillos cómo pueden hacer florecer sus sus orquídeas déjenme les cuento que para que tus orquídeas te florezcan tienen que tener muy pero muy buena luz tienen que tener buenos nutrientes y yo les la riego cada siete días depende en el verano la riego una vez a la semana pero en verá en no en verano una vez a la semana perdonen en invierno la riego cada siete días pero también otra cosa yo la riego con abono de tecata de plátano también eso me les ha ayudado mucho y me les ha dado los nutrientes que ellas van necesitando y este otra cosa que también yo siempre les recomiendo es que mantengan sus hojitas limpias también con el té de tecata de plátano yo es así es como yo se las mantengo muy pero muy limpias y ayer me les tocó riego a todas a todas les tocó riego pero así es como yo las tengo y las tengo aquí en esta ventana miren aquí en la ventana me les da muy muy buena luz no me les da sol directo pero si les da súper súper buena luz y para que tus orquídeas te florezcan tienen que tener hojitas nuevas y tienen que tener raícitas nuevas raícitas nuevas saludables y hojitas saludables y bonitas significa que tú tú orquídea te va a dar te va a estar dando flores muy pero muy seguido les digo a mí me florecen dos veces al año y éste y me florecen bastante bastante me florecen y pues éste como les digo también hay que ponerles buenos nutrientes para que las orquídeas este vayan recibiendo esos nutrientes que ellas van necesitando yo las riego con agua de lluvia yo siempre les he contado eso que las regamos con agüita de lluvia y a ellas les fascina la agüita de lluvia y pues también el fertilizante orgánico que también les pongo y también les pongo este sal de epsom también yo les pongo la sal de epsom es para sus hojas para que sus hojas tengan un color verde bonito en eso es que yo he notado que les ayuda para eso les ayuda la sal de epsom y pues si mis corazones muchas personitas me me dicen que pues ya tienen una orquídea por orquídeas por mucho tiempo y no les florecen es por eso mis corazones que a lo mejor tú orquídea no está recibiendo buena luz o buenos nutrientes para que te florezca hay que estar al pendiente de todo eso pues para que ellas nos estén dando flores estas son las algunas de que les digo que ya tienen sus florecitas allá tengo muchas que están así con sus botoncitos todavía todavía no no han florecido pero ahí van ahí van todas que todas están este por florecer les digo a mí me florecen dos veces al año y me encantan me encanta tener flores en casa me encanta tener me encanta que se siente muy alegre tu casa cuando tienen muchas muchas florecitas así y aparte las flores de las orquídeas duran mucho tiempo a mí me duran mucho tiempo las flores la verdad miren qué cositas tan bellas tan ternuritas muy bonitas a ver estas qué color son no me acuerdo pero este a mí me encantan las flores blancas corazones yo soy muy amante de las flores blancas me fascinan y pues si les digo de verdad les digo denle buena luz a sus orquídeas denle buenos nutrientes denle buen riego buen sustrato y buen abono o fertilizante que ella les ayude les digo yo por el momento no no utilizo este químicos fertilizantes químicos pero en un futuro a lo mejor si lo voy a hacer nunca hay que de ser nunca hay que porque esto fue todo espero les haya explicado lo mejor que he podido para que ustedes también tengan sus orquídeas bonitas así que cuéntenme mis corazones cómo están sus orquídeas algunas preguntitas que tengan lo que sea ya saben que a mí me encanta leer sus comentarios y saber de sus plantas cómo están sus plantitas así que si eres nuevo por aquí en el canalito corazón verde si eres nuevo te invitamos a que te suscribas a que nos des like te invitamos a comentar te invitamos por instagram hojas verdes by sammy y también te invitamos a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo les comparto vídeos tres veces a la semana así que para que no te los pierdas activa esa campanita para que siempre te lleguen las notificaciones así que dios me los bendiga y hasta la próxima activa